La idea es que van en esa diagonal, de esa manera piensan allá, entonces necesitamos saber, ¿partimos desde arriba o desde abajo? ¿Cómo van a partir? Yo creo que viene como, pues hay que presentarlo las películas, entonces así por ejemplo, si es ese bastidor, saber dónde van ubicados y hacer un calce. Las Humancias es en realidad un programa, un programa que se estructura sobre un pilar, que es el pilar de la memoria, y este programa está constituido por dos exposiciones distintas, aunque ambas, digamos, radicadas en el concepto memoria, y por dos ciclos de cine. La exposición del refugio de nocturnidad forzada es una exposición más bien escenográfica, que de alguna manera da cuenta del asilo de 17 españoles republicanos en la Embajada de Chile en Madrid, y durante cuyo asilo, como parte de ese estar viviendo en esa suerte de limbo que es vivir en el asilo, ellos deciden realizar una revista. La exposición Luna, Refugios de Nocturnidad Forzada, es un proyecto que proviene de una residencia curatorial y artística, que desembocó en una muestra experiencial e inmersiva, en donde la gente puede habitar la publicación Luna, que fue realizada entre 1939 y 1940. Somos un equipo que viene de distintas áreas creativas, entonces, después más encima, al conocer la revista, en sí misma su materialidad, nos dimos cuenta, no es solamente texto o palabras, sino que tiene muchas ilustraciones, pinturas, dibujos pequeños, un trabajo de composición, los trabajos de colores, en sí misma era bastante, bueno, de mi perspectiva, teatral, y como sus creadores también venían de distintos quehaceres, nos pareció muy natural y fue muy fluido, entonces, que esto fuera confluyendo desde distintas materialidades. Los procesos durante la residencia se realizaron con múltiples dinámicas que iban desde la lectura de la misma publicación, una investigación en archivo, con las integrantes de la misma residencia, Ana y Fernanda, para poder generar distintos tipos de materiales, referentes, inspiraciones, para poder construir este universo que es la exposición. La dimensión literaria de Luna se materializa en esta exposición, en primer lugar, en relación a la interactividad que implica el relacionarse con una publicación, en el sentido de que, al ser un impreso, este requiere de un contacto y requiere que su lector lo manipule, lo intervenga, para que se active y así se complete. Creo que ese fue uno de los principios fundamentales sobre los cuales trabajamos, y que nos llevó a pensar la exposición más que como una exhibición de material de archivo, como una puesta en escena y como un espacio para habitar, para tocar, para interactuar, para jugar, y esa es, en el fondo, la invitación que hacemos y que tiene que ver también con la manera en que nosotras fuimos conociendo a Luna. Luna, bueno, es muchas cosas, pero en resumen es una especie de conjunto de refugios materializados en obras de distintas artistas y distintas propuestas escenográficas a través de las cuales nosotras quisimos representar un poco más que la revista en sí, o además de la revista en sí, lo que significó para los ocho refugiados que la hicieron estar en la Embajada de Chile en Madrid en los años 40. Convocamos artistas diversos justamente porque queríamos generar una instancia que emulara también la materialidad de la revista misma con la que estábamos trabajando. Son distintos autores que vienen de distintos lugares, que tienen distintos quehaceres, y nosotros queríamos crear un espacio 3D donde poder habitar, donde poder estar, donde poder jugar. Y la manera de hacerse eso fue convocando a un montón de personas y cruzando muchas líneas de trabajo. Cada uno con su rol específico, pero sabiendo concretamente que no es como algo para mostrar mi obra en particular, sino que es obras que van a crear una totalidad. La exposición está compuesta por distintas prácticas artísticas que van desde las artes visuales, el cine, el teatro, además de prácticas ligadas a la dirección de arte, en donde se generan distintos ambientes para poder ingresar a las páginas de la publicación Luna, como también las condiciones espaciales en los que se encontraron estos refugiados españoles republicanos. Hola, yo soy Cristian Mayorga, yo soy diseñador teatral. Estoy acá porque mi buen amigo amor escénico Daniel Figueroa me convocó a este proyecto. Esto consistía en emular una trinchera de la guerra civil española. Y el desafío era lograr que sea lo más verosímil posible. Yo soy Natalia Gaisse, Silvia Pira, y estamos trabajando en esta exposición, haciendo la ambientación de algunas de las áreas de Luna. La verdad, ha sido súper orgánico el proceso. Hemos ido como poquito a poquito, conversando con las curadoras y todo el equipo de la expo. Y ha ido creciendo, han ido cambiando las cosas, un poco encontrando un camino para llegar a esto. Porque es la idea de que sea un ambiente clásico, como que te recuerde a la embajada, después este espacio de acá que tiene que ver más con un taller. Tratamos de que esta ambientación no pasara a llevar las obras que son las que realmente forman parte de la exposición, sino que acompañaran, que no pelearan, que no compitieran. Bueno, yo soy Valentina Morales, soy una de las artistas participantes de la exposición Luna. Participo con mi obra textil, Portal Lunar, que da la bienvenida a la muestra. Dentro del marco de residencia de esta exposición, me permití poder experimentar con distintos planos textiles, y más que como un objeto de pared, sino como una instalación interactiva que se pueda atravesar con el cuerpo. Soy Sandra Marín, y estoy acá porque vine volando en esta alfombra voladora. Me convocaron para sentir a la luna, sentir la luz de luna, y cómo esa luz de luna crea un espacio poético alrededor de su halo. Y cómo eso se podía hacer materia y se podría volver como un espacio donde nos pudiéramos sentar a conversar, a dialogar, y un poco a sentir la sensibilidad que trae esa sensación lunar. Este proyecto me da mucha contentura sentir como todas las piezas están enlazadas, y algo que me hace muy bien es sentir como que una muestra está viva, y en el fondo algo que está basado en una cosa antigua, como que despierta en el hoy. Entonces como que esa idea me tiene súper alucinada en decir como que hermoso lo que construyeron las curadoras de poder hacer un enlace presente y vivo de una acción que fue tan tremenda en otro tiempo. Bueno, yo soy Carla Salgado, más conocida como Carly, soy comunicadora audiovisual dentro del área del arte en el cine. Bueno, estuve trabajando en el Parque de las Chiquillas con Ana, Soleil y la Fe. Ellas me llamaron para hacer esto, y viene de una revista, y en la revista hay un cuento que se llama La Rapisa, y a través de ese cuento pasamos esto a una escena miniatura. Y las chiquillas son muy abiertas a lo que yo propongo, entonces antes hicimos dibujos, busqué referencias, busqué imagínate películas, y hay muchas cosas, referencias para este trabajo. La exposición Luna se enmarca dentro del programa de residencias que el Centro Cultural ha impulsado a partir ya de unos dos años, y que tiene como objetivo pensar, precisamente tal y como lo dice la palabra, en residir, en cómo habitar este espacio y compartir los procesos de creación e investigación y reflexión en términos a los contextos de quienes vienen a habitar este centro. Para eso creamos una estructura base, que sabíamos que queríamos una dentro y una afuera, y sobre eso se fue creando un portal, que la estructura no fuera solo una estructura, marcando una afuera y una dentro, sino que en sí mismo tuviera textura, tuviera atmósfera, te sumergiera en un universo. Montar colectivamente lo encontró muy fascinante porque el trabajo se distribuye en diferentes fuerzas, que son parte de un ensamblaje y que el resultado final depende de todas y de todos y de todos, y que también en ese sentido es inesperado. Desarrollar residencias creativas, tanto a nivel artístico como curatorial, son vitales para poder explorar nuevas creaciones, nuevos sentidos, maneras distintas de aproximarse a la cultura hoy, o también aproximarse a temáticas, o también a motivaciones o intereses que tanto artistas, curadores o distintos gestores del ámbito artístico tienen un interés. Y eso es vital también porque genera, sobre todo a nivel colectivo, una dinámica mucho más enriquecedora en términos de conversación, de opinión, de discusión, que no tiene el espacio cerrado, por ejemplo, del taller. ¡Gracias!